Bueno, pues aquí estamos, en la Sorrera Viper, haciendo un test de Orbea, de la Orbea RISE. Me ha tocado la tope gama, es una bici eléctrica que pesa 16 kilos, así que impresionante. Nada, vamos a probarla a ver qué tal va. Y aquí estamos, han montado una cosa guapa aquí los de Orbea. ¿Cómo se mueve esto? ¿Qué pasa? ¡Uah, qué volante! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!